Sí, sí, se ve bien, se ve bien Si estoy como grabando, capaz que por eso se me buguea de un lado, pero lo está grabando bien, por lo que veo Pero bueno, tenemos a Cross, ¿puede ser? Ok ¿Tenés el stream abierto por si te llegan a comentar algo los pibes? Sí, 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 tengo... Ok, ok Hola, Gaby Yo algunos nombres no los ubico, ¿viste? Pasa bien Tranqui, tranqui, tranqui Redverseerker es... es Gabriel Amaral La Pibarmi La Pibarmi, apa Para, para, es... ¿Cómo son? Porque tenemos como fanbase distintas, viste lo que somos dos canales Los tuyos son la Luchito Elite contra la Pibarmi La Elite, la Elite siempre presente Está bien, está bien No soy la Elite ni nada parecido, pero bueno La doxeamos, sí, olvidate, ya tu identidad no es secreta Bueno, a ver, tenemos a los pibes jugando Por un lado tenemos a Facundo Si no me equivoco, a ver, vamos al... Al dashboard Yo no quiero pifiar, viste No quiero pifiar, porque ya me dicen, eh, me dijiste mal el nombre Tenemos... estamos actualmente ronda 2 De 4 posiblemente Mesa 4 Rodrigo Ezequiel Solano que perdió Contra Franco que ganó Ok, ok, la mesa del... Sin par, no sé Sí, sí, el peor xx1 Sí, sí, sí Tenemos cross de un lado, bastante piola A ver, un mazo fuerte Que si bien no está en el meta actual Se mueve y sirve contra todo Por el otro lado, el estúpido y sensual Shine Grey Haciendo de las suyas Creo que esto es simplemente No pegarle a... No pegarle a un marco No es el... Claro O a una memory O a memory A trainings ahora Juega, no lala Sí, sí, sí Formato La burguesía con su training Sia training de dos colores, viste Opa, ya estamos haciendo cross Me gusta ¿Sabes lo que me gustaría probar? Que no sé si va a render mucho Jugar un common en el cross Es medio raro Mucho... Medio que no hay espacio, ¿no? Como que... Sí, pero de golpe Si bien no robás Es como, bueno Estoy hacheando Saco uno de memoria Bajo tammer Bajo bicho Medio... Hay que probar, hay que probar El Ucom Es medio como la tech del futuro Como que nos llegó un poco antes Y... Y podés meterlo en cualquier lado Una cosa Quiero ponerle que viene bien De... Shine contra este mazo Para el lado de cross Es que aunque Por ejemplo Aunque maten ahora el X3 Bueno, lo mataron Pero... Lo mantiene Le sigue yendo abajo Sí, claro No tiene riesgo de nada Básicamente Y... Y un blocker No debería hacerle tanto problema Al cross Está jugando El shodmon estrella ¿Viste? El level 3 Sí Ese juega uno a veces Es como... Ojo Ojo al datum Cuidado Extraño un poquito Las cartas foil de BT11 Onde entiendo Por qué no viene más Porque literal No se encuentran cartas raras Por culpa de esa expansión Ojo Pero... Ya se normalizó eso Parece que no Pero ya lo que es rara De BT11 Se consigue sin problema Ok, ok Parece que no Pero... Lo que no vas a conseguir Ni en pedo Va a ser un common foil ¿No? Eso estamos de acuerdo Sí, sí El Ignite Mon Ahí en foil Y el Yacht Por suerte conseguí Mis Ignite En su momento Pero... Acá ya tenemos El tema de peligro Que ya tenemos El Marcus Que warpea Ya en mesa Así que creo que ese nivel 4 Te lo vas a querer sacar de encima Porque... Creo que ahí se... No sé por qué Se están encontrando Haciendo los pibes Ya en la transmisión Se ve que... Nada, a los dos Se le ve la breeding La seguridad Al mazo Quizás a Rodri Acá no se le ve La mano Pero la tiene apoyada O sea De acá se ve En el Discord Se ve todo Así que no se preocupen chicos Sí, sí, sí Quédense tranquilos No me tengan miedo al éxito Igual Ah, mira Hablando del diablo Apareció El Marcus Memorizator Chequio ¿Marcus? Sí, sí, sí Encima va a robar una de memoria Es buenísimo Va, ya la robó No sé si es buenísimo A mí no me parece buenísimo Perdón No, no, claramente La chequeás Y te quiere matar No solo te roba Te puede robar el turno Sino que de golpe Upa Voy a 3 Sí, sí Y se ganó algún rookie Y es como Apa, murió Cada día Entiendo menos El tamer ese La verdad Pero bueno Estamos todos de acuerdo Que tenemos como una banlisa atrasada Donde Le tienen que pegar al shine Y le tienen que pegar al belt Al mirage también Pasa que al mirage Ya le van a tocar el jamming Y Cualquier opción lo mata Entonces es medio que Sí y no Pero Es relativo Es relativo Es relativo Sí Pero El shine y belt Están desquiciados Y no sé si a WarGrey Porque ya creo que es hora De que WarGrey no se meta Que toquen el Grimón X El viejo A la concha Creo El tema es que usted dice ahora WarGrey no está haciendo mucho Pero No rompe las pelotas Sí Yo nunca No estaría mal Que el Grimón X Desaparezca Quieres pegar con infinito Piercing dos veces Pero que sea vulnerable O sea Tenés el suyo El último Acá sí Tiene todo en ganor shine Tiene todos los checks Que tiene que tener Parecería que sí Porque son Dos de un Marcus Uno de otro Encima sabe lo peor Es que no La Crimson no afecta Al Marcus que baja con Rush Porque no Baja como Tame Y no como dijimos Es ridículo Como Tame primero Sí Después Y es considerado Pero sí 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 No Acá el fairplay ¿Querés que mezcle la seguridad? ¿Querés que corte la security Antes de que te mate? Sí 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 Es como que Es más safe Porque no sé Cheque Puro Senshi Lo sabía Y safe Y el X5 Si juega Necesita chequearlo Y no clavarse el burmo Nada más Sí Y hasta ahí Porque Tienen 4000 de pesos Blocker Marcus los mira mal Y se mueren de repente ¿No? Pero Acá cae otro Marcus Tenemos todos los Marcus En rotación En cualquier momento Cae un Marcus VT4 No lo bajo Capaz le pego un ex-antibody Igual Cuidado Ex-antibody En cross Cualquier Cualquier cosa Una hammer Capaz Aunque no tengan azul Ahí el muchacho Jugando un X5B Clava la X Pega Acá de BLCX El chaval Pobre Pobre Franco Era Paco Igual Ojo Esto ya No es más letal Porque Pero ahí Franco Con la Crimson No va a poder bajar Bicho perfecto Es como Tranquilo Después No va a caer Cae un Marcus Nuevo Me gusta que Si lo pone al revés Para Aclara que no puede pegar Bueno No estás muerto No Pasa que El próximo turno Va a bloquear Y le va a sacar 6000 A cualquier cosa Entonces Sí No Va a bloquear Al Starmon Y va a matar El otro No saca Memoria Al menos Igual te curaste Así que estás Como querés También en parte Bueno venga ritmo Viste Falta Falta Eso Sí Vamos a ver Yo acá le saco todo Ya está Onda Pegás con eso Capaz que Capaz que ni pegás Con El Marcus Y no querés que se muera Porque Acá el Pagomán Regló tu teoría Más oscura No sos fan de Belze Sos fan de Greymon A ver Puede ser Mira Yo siempre fui Un enemigo De Greymon Pero creo Que hay Otro Greymon Que odio más Ahora Es como Que me van cambiando Los Greymones Que detesto Vamos a estar ahí Necesitas que le peguen Un Taiki Me parece O a un O a un Un Tamer Que te dé Memoria Algo Sí Igual Ojo Ahora Perdió Un Tamer De Memoria Al menos Bueno Nada que Bajar otro De la mano No puede hacer Sí Que no puede arreglar Además Ese blocker Está bien Está sólido Tiene vidas Además Si tiene un level 6 Como se dice Un level 6 o 7 En la seguridad Va A asegurarse Como vivir Un turno Ahora De hecho Bajar un burst mode Se vuelve raro Porque por ahí Tu blocker Bueno Vamos a hacer Boom Sí A huevo gratis Tan raro No era Tenía otros barcos ¿Tienes la memoria? Ok No Ojo Que puedo Barpear un nivel 8 Teo un check Trayó la primera Vos reíte En cualquier momento Y traslló El Senchiro Pero ojo Le pego El Senchiro Me gusta Igual Cuatro días Yo dejo Yo la dejo pasar Siempre De vuelta Acá Sí Sí Claramente Acá no bloqueás Acá no bloqueás A menos Igual no tiene partido O sea No tiene letal Ok Y El balista Podía morir Quizás ¿No? Si le bajaba Sí Si bajaba otro Marcus Podía morir Sí No está mal Igual ya le chequeó A dos Senchiro Seguido El tercer No creo que tenga Otro más ahí Metido ¿Ah no? No ¿Ah no? No Ahí la Congo Ok Tenés que Lo bueno es que no hay blocker Así que si tenés un X7 Ah un X7 Sí Podría aguantar Sí Si ahora pega Le va a dar un tamer Sí pero no es el de memoria Es el que warpea Bueno pero si no lo llegás a ganar ahora Es como No pero la realidad es que si vos le limpiás la mesa No lo mandás a tres Esos tamers no suban Sí sí Bueno dos golpes Va a ser difícil Sí El ideal sería un Dorulu Y luego el X7 Sí Tiene bastantes Sabemos que tiene en la mano el Star Sword Y el Star Sword No solo se llama como un Power Ranger También mata un bichito Ah ah Sí Para matar bichito creo que necesita los No uno solo No cae solo creo que mata Ojo que capaz Capaz si tenemos el limitado El limitado Ah no bueno es un X5 eso Tiene Por uno básicamente Ok X5 Sí Ha chequeado Ha chequeado Ha chequeado Ha chequeado Todavía no gana Seguridad Robo una carta Por el sermón Marcos Dos checks Dos Dos Ok estamos tranquilos Pero como Nos encargamos de esta mesa Tiene 2x Exacto Con 2 Justamente Cross es un mazo Que aunque no parezca Usa mucho la memoria Con 2 de memoria No se puede sacar una mesa tan rápido Onda Estoy pensando que el carta tiene que inventar Ok Se va a sacar la gomaine de encima Pero Ya creo que Ya está O sea lo dejó en una memoria Bueno ojo Una memoria Sí Pueden dar Un marco gratis Por el efecto De shine Ah uno Entra gratis Está En uno de memoria No 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 está en tres Igual no está en tres Está en uno de memoria Creo que puedo decirle No sé No sé por qué se fue a tres A ver Voy a Eh Pregunta ¿No tendrían que estar En uno de memoria No hay memoritamer ahora? Eh Ah sí Él me dijo Digo a tres Si no hay memoritamer Vos me pasaste a cuatro A uno Me pasaste a uno Quedamos en uno Sí 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 Ah perdón Listo Sigan chicos Perfecto Gracias Ahí está Listo Pero Sí complicado Aunque salga un Un blocker Es partido ya que chequeó al sangre Y luego chequeó al marco Sí Hay un blocker en mesa Ah tiene un bloque gigante Igual puede Baitear con el D2 Sí No lo llega a matar Porque baja a seis mil Y Sí Yo creo que se gira Creo que se tira un pedo Y lo mata Pero Y de último Si tiene el Burmode Básicamente lo mismo Listo Ahora son Ok Decide no subir el Marcus Puede ser los dos No Puede ser uno gratis Sí sí Ya lo subió De gratis ya lo subió Sí Ah ya está Ah ya está Sí Listo Pego, tracheo, bloquea Rápido Este mismo Este entra con rush Y 12k Y luego tracheo la primera Y 12k Y ya está La única Sí bloquea Y ya está Bueno Encima se apó información Porque viste el Shoutmon Que está jugando el Shoutmon Superior Entonces si están jugando eso Están jugando el X7 Sí sí No lo veo por eso Así que viene Viene bastante bien saber eso Para terminar la partida Arranco yo Bueno Ahora cuánto les demoró la partida Ojo 10 minutitos Un poquito más 15 Ah medio lento los pibes Ya Ah bueno Qué sigue 10 minutitos Tiene sentido Es una partida de dos mazos 15 No sé si No sé si diría que es agro el marco Creo que es un mazo Que hace todo Es un mazo Es agro Es agro Es agro No en el sentido de que Sale a pegarte Sino que Te mata rápido Sí O sea capaz Le lleva Varios turnos Pero cuando sale Te gana O pierde Sí Es una bala Igual que antes A veces Y después A veces muere Igual sigue Sí A veces muere Es como un turno que viene Agumain Subo Pego Gano Antes Teníamos que hacer un hibrio Para hacer esas cosas Igual ojo Siempre también está el tema De que Si empezás medio lento El cross Capaz te rugió Y te mató Pero En cinco vidas Un tamer tiene que dar O una trainee Te tiene que dar Es como Es un mazo Que tiene que chequear todo En el cross Así que Si hay algo rancio En las vidas Si no es la última Antes de la que sea por game La tiene que chequear igual Estoy pensando Si podés correr alguna técnica Porque justamente El cross Tiene un poco de negro Pero no tiene tamers negros Como el Hunters Así que no podés jugar Kong Y esas cosas Tan libremente Nada Tenés que jugar El yo negro Y medio Bueno Es la mejor forma De empezar El mejor rookie En el fondo Y El mejor tamer Vemos la crimson Como tech Y acá Tenés que Lo que sí Que tenés que asegurar Para mí Que es clave En este matchup Es Tener Es tener Una respuesta Para la pila De adelante Porque Si vos Te encargas De romper La pila De adelante Ya sea con un Dorulu O con lo que sea El El marco tiene que Comitir la pila De atrás Para salir a pegarte O seguir bajando Tamers Igual Le quisiera Hace todo El tema Es que si evoluciona Es bastante sólido El tema Es que si evoluciona Acá un nivel 4 Ya sacarse un nivel 4 De encima Le cuesta un poquito Más hacer Que un rookie No Si sacarse Cosas de encima Básicamente No puede Están meditando Si quiere el rookie En el fondo No Me imagino que ser Único Si ya está pensando Tanto Está bien Me gusta Siga buscando Tiene que encontrar La forma De chequear un tamer Medio boludo A veces Es el agua Que dice En este mazo Menos mal Ah y acá está El señor Y lo va a mandar A uno Bajando un tamer Divino Es muy sólido Muy sólido Igual es el Greymon más justo ¿No? Como que Si no tenés nada Lo bajalo Si lo tenés Bueno está Si ya está El otro era como Ah tenés tamer En la vida Venga Si si Increíble que jugamos Con esa carta 4 Muere Y vamos a ver Que es acá El tema es que Si esta carta Es un grimón No es de vuelta No puede Estirar un dorulu Y se soluciona el problema Tampoco tenés los colores Para la Crimson No la Crimson La ¿Cómo se llama La carta de Marcus Que no la juegan En COSO La Sunrise No tenés colores Para la Sunrise Así que no Que lo podés sacar Encima No se juega más Perdón 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 Me 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 ¿Cómo se dice? No No la están jugando más Prefieren jugar la de 8 Viste Que Básicamente Matás algo Y bajás un marco No Yo te digo En el Cross Igual Igual Ojo que lo mató Ojo que lo mató No En el Cross Pero le bajó En el X7 Ahí Full La cara del perro Rápido Si Me agrada Está bien Porque no tiene Briding Por eso Está bien El tema es que Si Si obvio Si no vas a esta memoria Con Briding Explotás El tema Es que este X7 No tiene Superior Abajo Entonces va chequeando A una Pero Digo que no Que no tiene Superior Perdón Superior No El Omni Son todos igual Los shotmones Que le da más una Claro Yo lo pretendía No tener rookie Era bait Era bait Era bait Encuentro Marcus O puede bajar Pelear ahora Tranqui Total Mandarlo a 3 Mucho No te importa En el estado actual Tiene todos los materiales Estrados abajo Un nivel 6 Acá yo Los hardplay O sin dudas El Marcus ¿Qué turno que viene ahora? Ok Decide mandarlo a 1 Eso va a pegar Barra una carta Un check solo De panache Que el Marcus De memoria Y explotó Buena Buena Complicado esto Luego hay rookie en el fondo Contra Taiki Tiene que buscar Y supongo que acá te agarras El Senjiro No me acuerdo si puede agarrar Senjiro o no El Taiki ¿Qué cosa? No me acuerdo si el Taiki puede agarrar Tamers o no Creo que sí, ¿no? Si agarra cualquier cosa De cross Y luego de lo que queda Un bicho abajo del Taiki Va a ganar 1 Y perder 1 Por el Marcus Ah, no sé No tiene el de O sea, no tiene el de El de Warped Bueno, acá puedes hacer Lo que querés Sin que dile como este mazo Puedo usar las dos training Y solo lo que Lo único que te parece Es agarrar el AUX A veces Con la amarilla Ojo Me pierdo el AUX Ojo Qué tragedia Sí, sí La economía El AUX Y que te revele Más agumón O las training Es buenísimo Sí, sí Cuando No, cuando gira Cuando un Tamers Ah, cuando se depende Está bien Ya le bajó 3.000 Con las hereditarias Y después Le robó una carta Que ya robó Y puede Cuando eventualmente Tenga 1.000 DDP 3.000 DDP Va a poder matar Al X7 Se bien Se bien Se bien Se bien Ya engray Siendo Ya engray Tenemos 20 minutos restantes A la mitad De la ronda Viene en pie Viene fluido Eso es lo importante Que sea fluido Los tours Te das cuenta Que está mal La cosa Porque no agarró El burmode Ya lo tiene En la mano Ya se viene El sexo Sí Va a explotar Me imagino Que es el limitado Ahora Ok, no Tenemos el D-X Lo otro que puedo Ver para el stream Es En vez de poner Las cámaras Así Es ponerlas En vertical Onda Como Partida real ¿Viste? Claro Pero No sé Me parece que se entiende Más así Que de costado Onda Así se entiende La partida Nada El tema es que se vea bien Como toda la zona De juego Pero creo que ahora se ve Casi todo Es SX7 Le queda poco tiempo De uso De P del X7 3K Te dice Ya no se da nada Sí Encima ahora va a caer El burst Y le va a sacar 3000 más Y se va a suspender Un timer Así que va a poder matar Un bicho de 3000 Si todavía no alcanza Por las dudas Sí, ¿no? Y de última Bloquea Y ya cuando bloqueó Ya traste una Y puede pegar con el resto Lo puede limpiar Con el Burmood Si lo tiene Al Ah, no Tiene como 15k ¿No? Es el X7 Ahora En el X7 Ahora ya Le bajó Ah, es cierto Que le bajó de PL O sea, si Ahora pega el Tumber Tras llega Y bloquea Es como No puede bloquear Básicamente La primera Saco 3k Y mato Por el Abumón Sí, ya lo está matando Ya no le da El de Ya le hizo Chao, chao Adiós ¿Cuántos hay en chiles En seguridad, eh? Esperemos que muchos Bueno, traje el Tamer triple Es increíble Lo bien que traje El Marcus, eh Nunca lo vi trajear Mal A ese Tamer No, no Y si trajea mal Es porque ya te ganó Literal Sí Tienen 3 seguridades ¿Verdad? 3 seguridades ¿Te vas a ganar? Está solo No importa si llega a ganar El tema es que No llega a perder Tiene 2 pilas O sea, 2 pilas Sí Ahora puede pegar Con el grandote Y hacer un level 5 O bajar otro Tamer Cosa que Si hace Crimson Solo muere uno O si baja Son Un raise o algo Muy fuerte Solo mata una pila De hecho Si encontrás alguna No va a llegar A dejarlo en 0 Pero No, ni con Dexmon Porque tampoco Le pasa el turno 3 Ahí está Va a bajar otro Marcus Más Tiene el que golpea Y me gustó Que dejó Todo parado También por las dudas Como diciendo Yo hubiera pegado Con el ¿Te vuelve? Con el level 7 ¿Se va? No, obvio Pero si tiene otro X7 De repente capaz que El X7 Te mata al nivel 5 Y después Te mata pegándole al No, pero El X7 Te va a matar igual Cuando cae A la pila grande No, obvio Pero si dejas girar a la otra El X7 mata a la pila chica Y le pegas con el X7 A la pila grande Si, te da la memoria Que actualmente No te da Va, cuesta 2 Con todo O sea No le da Bás vale el primer Que lamentar Vamos a ver Vamos a ver Si termina importando A ver si hay X7 Porque ya lo gastó temprano Hace un X7 Y Pío Me cierra la cola Pero no No te creo nada Está bien, está bien Viajero del tiempo Mata mosquitos Pío jugando a Shine Una vez fuiste, ¿no? ¿Un torneo? ¿Un solo? ¿Con Shine? Sí No, nunca jugué a Shine Puede ser Un poco Para cualquiera Puede ser Somos todos iguales Todos con pelo largo Todos jugadores de Smash Promedio Yo no juego Exacto El jugador promedio de Smash No juega Smash Eso es lo que no sabes Claro Bueno También siempre está Chance de Pego X5 Pego Esa nunca pasa El tema es que no se murió Este tarado Entonces Quedan los materiales Atactados abajo Claro Pero si Estás con Estás con suerte El famoso Google Voy a tener suerte Sí Un X5 Por cero Un X4 Es increíble Chequea 2 Y después un X4 Que no Nunca ven el X4 O sea Ahí solo está Y que roba El mazo roba mucho Y cuando haces Un segundo Y Viste 15 cartas Con el X3 También Ok ¿Qué robot Estamos haciendo? Matando la pila grande Viste Es lo que te decía Puede haber Pero no iba a tener Entre los materiales Igual me dio Que le cabió Que no se le haya muerto El X3 Igual ojo Bloquea eso No, no bloquea O si No, no tiene Decker No tiene Decker No tiene Sigre No bloquea Está, está Es más Creo que si ahora Tiene Shine Es literalmente Evo gratis Pego Evo gratis Mato al blocker Chequeado Estamos Que está corriendo La pila Luchito Está corriendo La pila Ojo No subió El Marcus A ver Ahí se desmuteaba Rodri Subió el Marcus Idiota Si no subió El Marcus Seguramente Sea porque No tiene Shine Es lo único Que se me ocurre Onda Con toda esa memoria Lo subís Igual No, pero Tenés uno solo Para subir Y vas a pegar Se va a morir Te podés curar Pero me refiero Tenés Tenés Memoria Lo subís Total te cuesta uno Y después te picas Y pegás o no pegás O no, tenés toda la memoria Del mundo Ah, no, lo tiene Troleo entonces Troleo Pasa Si, si Troleo Troleo Si lo tenía Troleo Ahí está Ahí dijo Sí, se olvidó De subir Al mar Se cayó Los pedazos Jugador de Shangri Y siendo Shangri Eh, no, no, jala Y lo suben igual Tiene más mano Que más O parece Mira, un bicho Es tuyo ¿Cuánto tiene El grandote? El grandote Tiene 14 Igual no bloquea Tampoco es un problema Quedarían 5 Eh Sí, sí Troleo fuerte Era partido Era Sí, sí, sí Chequear doble Y después Y después Nada ¿Pudí ganar? Ojo Agumain Ya baja Maldito Agumain Ahí está Listo Me parecía Bueno Ya chequea doble Ahí le baja Lo que queda Pasa que chequea doble Con Va a 3.000 Y con el DP Que baja Son 12 No, el Star Wars Main Phase Es el bicho grande Ah, ok, ok Voy A pegar con este Le saco 3.000 a tu bicho Aca era la memoria Le quedan 5 Si no me equivoco Le saco 3.000 aca Y si se suspende un timer Le saco 2.000 con el lagú Efecto de aca Rob Y va Un cheque con 3.000 Igual tiene menos 9 La seguridad Ahí le voy a aclarar La seguridad Tiene menos 9.000 Así que Y yo Ahí está limitado Ahí está limitado Sí, sí Tenía Chequea dos Chequea dos Decile Ah, ok, ok Chequean a pedazos Ahí va Pará que El Marco chequea dos También No chequea una sola Tiene razón Pregúntale si Probó con él las cartas Luchito, por favor Ahora sí Le vuelvo acá Y le vuelvo Eh Puedo bajar un Marcos Robo por esa EO Tuki Pego Trasheo una Te quedo una Che, amigo Y de vuelta Y mirá como le sabía Es que nunca lo vi Trashear mal ¿Sabes las veces Que me ha trasheado La única Raivas en las vidas Ese Marcos de los Y suscribite, idiota Mirás, mirás, mirás Y no te suscribís Te pensás que uno es pelotudo Yo lo estoy viendo desde acá Suscribite El like El comentario ¿Qué te cuesta, hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a amenazarte A tu casa con una pistola? Mirá como está Roberto Mirá como está este tipo Es la imagen De un hombre acabado Ayuda al algoritmo La concha a tu hermana ¿Qué te cuesta, hermano?